Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Gen4 1 Mutagen por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita o totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 25.741 euros se trata del juego Gen4 1 Mutagen, juego publicado en el año 2021 se trata de un juego de rol, aventura y exploración de mazmorras el juego que te traigo hoy se puede decir que es una aventura de fantasía única y verdaderamente abierta en un mundo extraño y nuevo eres uno de los Shapers, magos con el increíble poder de crear vida quieres una herramienta, una trampa, un ejército lo convocas a la existencia y ya está podrás crear bestias poderosas y ellas te obedecen totalmente al menos así es como se supone que debe ser has estado varado en una isla prohibida llena de los poderosos y perdidos secretos de tu pueblo los invasores también están aquí tratando de robar y dominar tu conocimiento así que tendrás que competir con ellos con los increíbles tesoros escondidos aquí y destruir a los ladrones o unirte a ellos este juego ofrece una libertad inigualable en la forma de jugar usa magia o tus mascotas mortales para aplastar a tus enemigos o bien usa trucos, diplomacia y sigilo para ganar el juego sin atacar a un enemigo elige entre una gran cantidad de facciones, rivales o simplemente destruyelo todo derrota al jefe final o cambia de bando y únete a él lucha solo con cuchillas, misiles o magia o crea tu propio ejército de monstruos mutantes hechos a medida así que disfruta de una aventura de fantasía épica con más de 80 zonas para explorar más de 50 horas de juego y una rejugabilidad inigualable elige entre docenas de habilidades entre habilidades y mascotas para alcanzar una amplia zona de finales diferentes la rebelión venidera quemará a tu continente ¿quién ganará? depende de ti disfruta de esta remasterización total de este clásico juego de culto contiene nuevas áreas, nuevas misiones, nuevos personajes y nuevos diálogos además de una nueva interfaz y un sistema todo rehecho además de una reelaboración completa de cada cuestión del juego para llevarlo a la era moderna de los juegos así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 15,99€ y que hasta el día 7 de julio del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque es un juego muy interesante además de una buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye a cortaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós y y y y y Gracias.